El Barcelona doblegó en el Camp Nou a un 0-0 el Eganés de Javier Aguirre y Sotanero de la Liga por 2-0 en un partido que se decidió por la pegada del líder de la competición gracias a los goles de Ansu Fati y Lionel Messi. El Eganés perdonó en el primer tiempo y el conjunto local lo aprovechó en el minuto 42 para marcar el 1-0 con un disparo de Ansu Fati en el primer remate a puerta del equipo a su grana. En la reanudación Messi penalti encarriló el encuentro en el minuto 69 y aseguró los 3 puntos para el Barcelona que goza de una ventaja de 5 puntos con respecto al Real Madrid.